Aquí estamos en Tierras Navarras, por Montejurra, seguimos, han aparecido unas lampernas, un grupejo bastante majo, no sé cuál es llevar, igual las más jóvenes dejo, llevaré las de tamaño medio, a ver si me apaño para cortar. Porque no vengo preparado para llevar todas, ni vamos a aprovechar todas en casa, así que... llevaré estas. Este tamaño parece que está bien, eh. Vamos a dar la vueltita, a ver si llegamos al grupo que he visto desde el camino, porque la verdad que está un poco cerrado esto, se echan en falta los animales. Antes aquí andaba mucho ganado, uff, ostia, un pedazo de lamperna ahí, al lado de nego, vamos a ver. Pedazo bicho. Pero bueno, era de esperar. Ahí tenemos una lepista nuda, que está muy tierna, muy tierna. Voy a ir a por ella. Tiene que tener color lila. Mira en comparación, qué pedazo de lamperna. Esta voy a dejar, esta otra, no sé, pero ahí tenemos otra, cogeré esa. Vamos. Está un poco dañada esa. Ostia. Me ha venido un aroma a boletus potente, potente. Tenemos un grupillo más de las dichosas lampernas. No sé cuáles llevan. Esas están muy complicadas para coger. Así que ya sé cuáles. Cogeré esta. Esta que no he abierto todavía. Y esta que acaba de abrir. Más que nada porque en casa no han probado lamperna y es una cosa curiosa. Suelen quedar muy ricas a la plancha, un poco rebozadas. Y aunque dejamos alguna, bueno, hoy había venido a Porníscalos. Así que a ver si aparecen. Venga, vamos a seguir. ¿La hierba buena? Está buena la hierba. Sí. Ahora pues, vamos. Seguimos entre la hierba y los pinos. Ha habido un brote de plateras increíble. Aquí tenemos un borbotón. Aquí otras dos. Aquí tenemos como para llenar la cesta. Y ahí siguen. Aquí siguen también. Tengo la esperanza de que nos lleven al brote del Boletus. Porque donde acaba una especie, aquí siguen. Y donde acabe la raíz de esta seta, probablemente empiece otra especie. Y aunque solo estamos viendo falso níscalo y cosas así, pues seguimos. Siguen las pardillas o las plateras por todo. Pero bueno. A ver si tenemos suerte. Aquí siguen. Allí siguen. que no tengo la altura. Voy a ganar altura. Vamos. Puff. Fuff. 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 Bendita. Fuff. 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 Por fin aparece el famoso y verdadero níscalo. Fuff. Fuff. En una revuelta ya cara norte. Se diferencia porque ahí tiene una mancha de óxido. Ya se empieza a oxidar y se le ve como le sale ya la leche naranja. Esa leche naranja nos confirma que es buena. Lo que voy a hacer es coger los más jovencitos con la navaja. Algunos así dejaremos. Así que ya van a probar en casa. Buena. Y estamos aquí al lado de una bañera de chanchos. Ahí tienen el árbol para frotarse. Estamos en un lugar privilegiado. ¿A que sí, Negú? Vamos a ver si ya hay nisca los tiernos y si hay algún boleto y si ya sería la hostia. What's up? Llevo estos pocos. Algunos jovencitos. Y así. A estas fechas... Si está vacío ahora, pues en agosto. No sé cómo habrá estado. Increíble. Increíble. Bueno. Vamos para abajo. Vamos a ver. Vamos. Vamos. ¡Gracias!